Están cerrando las ventanas, chaval, cerraron las ventanas. Sí, sí, que cierran. Están buenas. Oh, es que mira que ventanas tienen, aunque te cuelas con las ventanas. ¿Qué dices? Mira, las cerraron, sí, las cerraron. Y los retrasados las hicieron así, pa' aquí. O sea, saltas y te cuelas. Justo nos ha cerrado cuando entré. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a usar... Nos dijo él cómo usarla y la vamos a usar contra él, ¿sabes? ¿Tienes piedra? Oh, qué justo, tío. Disparate, dale más. Carga, yo le meto la piedra. ¿Cómo se carga ahora? Hostia, no me sale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver ahora. Tío, tío. Tiene uno por la playa y por la izquierda, ¿eh? Está cargado. Pon la piedra. Mira. ¿Cuántas le pongo? Puedo ponerle varios. Ponle una, de una en una. Le pongo cinco. Cinco o dos. Provo con dos si quieres, pero yo pondría de una en una. Mira, el tío está poniendo piedra arriba. Rápido, rápido. ¿Está? ¿Disparo? No, no, no. Me está disparando, me dio. Eh, eh, está volando. No, no puedo poner una sola, tío. ¿Ese es el server o qué? ¿Cuál es el server, tío? Es que está volando. Oh, oh, oh. Tito, 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 está encima tuya. Sí, sí, tal. Tiene atacar a los novatos, tío. Madre mía. Tiene atacar a los novatos, dice que novatos. Tiene son unos novatos. Dale, mandale. Le doy? Ya me iba. Es el asmin. Es el asmin. Es el asmin. Bueno, no, asmin. Ahí me diciendo en plan. Ojo, 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 ojo. Claro, porque puse dos, no le subiste, no le puse te más peso muy no. No, no le puse te dos. Claro, te lo deje. Claro. Y no es el asminente el peso. No, dejemos el mismo peso, no vaya ser. Dale, 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 le pongo uno en dos. Eh, la van a romper, eh. Si dispara mucho, la rompe. Pero le están dando, ¿no? Sí, 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 le están dando, más rápido. Manda, lanza. Lanza. ¿O qué haces? Estaba matado al final. Me lanzo, ya volte. Nada, lo dejo. No quiero matarlo. A ver, la piedra, vale. ¡Oh, qué guapo! ¿Se rompió? Hay que bajarle un cuadro. Oh, se rompió ahí arriba, chaval. Mi nombre a mí no lo aumentamos. O sea, hay que bajarle, entonces hay que quitarle peso o ponerle. Hay que quitarle. Quitaría una piedra, o sea. Oh, cuidado, que te da. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Sin ahí? No, antes. Sin ahí, el ruido de la puta. Jajajaja. Hay un tío aquí tocando a la polla, eh, eh, ¿dónde estás?, ¿lo matas?, ¿quitaste piedras ya, Tito? ¿Disparo? Tito, disparo. No, no, quité piedras, no, quité piedras, que me vino esto a pegar. Joder, pare de mierda. Bueno, está cayendo en el mismo sitio, porque está como inclinado, ¿sabes? Tito, ¿qué pesado es el tío? Bueno, te dio a freaky de mierda. Tito, una raca más y creo que podemos entrarles. Esto ya lo maté, por pesado de mierda. Tengo que pegarme, tío, por detrás. No, para, para. Ahí tengo piedras, aquí. 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 ¡Oh! Que le rompí ahí. Aquí hay piedras, eh, 311. Pilla. El tío está cogiendo el loot o algo. Puto free que me va a adelantarse toda la casa. Ahí va, ahí va, se la va a comer, se la va a comer, se la va a comer, se la va a comer. Pum, le di el tío. ¡Pum, le revintaste todo dentro, cojado! Dale, es que le pongo piedra. Una, una. Ya está, ya está, ya está puesta la luna. Yo creo que se puede entrar ya, eh. ¡Joder! 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 Te piedra, piedra, loco. ¡Sí, chaval! Ahí está muerto el pobre. Se tiró abajo. Se tiró ahí abajo. Sí, se lleva el loot. Se lleva lo más importante. Pues no puedo cojarlo yo. ¿Se tiró al agua? No, se tiró pa' qué. Yo he escuchado a alguien en el agua, pasos en el agua No nos estarán distrayendo Para llevarse el loot Estoy polilla No te lo he hecho, no lo puedo coger, no es imposible Si estamos full, tío, también vamos de saqueo full, ¿sabes? Yo no le puedo coger nada Este es el loot Tienen aquí de todos los tipos Soy yo, soy yo, soy yo Hay una opción de cambiar la apariencia, si quieres O lo quita del medio, ¿no? No me pongo el super fe O no puedo subir ahora No me pongo debajo, joder pillazo Me pillo, sí ¿Dónde estoy? El lagazo Me caí Me caí en el suelo Yo te veo aquí Qué bueno ¿Qué es esto de Cutter? No, no se lo ves Eh, no me dejes cogerlo ¿Qué pasa? Ah, porque igual le tengo que quitar la piedra Ah, no tengo espacio en un inventario Voy a tirar el largo que ya no tengo flechas Guagua Debería haber, pero en la nevera, creo ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otro lado? El admin se está vigilando Bueno, sí, es para cambiar la Puedes cambiar la apariencia Pero a tu gusto Te da la opción de cambiarla a tu gusto Ah, vale ¿Está entiendo? ¿O qué? ¿Cómo se me tiró en el castillo? Esa era una muralla Me cambió O sea, ahora tengo que volver a ponerlo todo, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Es un niño No pensarás nada ¿Quién bien, no eres tú? Según dice, pone una bolsa de bloques por el lado del puente Gracias. ¿Quién tiró algo? Nos están tirando flechas, creo. Están tirando flechas. ¿Qué estás tirando? No me da la apariencia. No me da la apariencia porque me obliga. Eh, se tirarían por ahí. Eh, aquí hay un cofre, fuera, tío. Sí, pero no, es una mierda, es una mierda. Yo lo vi también antes. Yo no tenía nada, tío. Me fuimos a pagar también. Los pobrecitos estos, que no tienen nada. Compa de ellos. Sería todo la hospital y se piró. Si no fueran pa' casa. No, también a ellos se le ocurre ir pa' casa. También nosotros somos de cuidado. Una máquina de... El pobre... El pobre Ruth, que fue el que nos dijo el tal. Sí, sí. Somos de... Y vamos, nosotros y le ha robado, me ché, él. Se p***, vamos. Un... Y ve... ¿Estás a qué? ¿Dónde estás tú? Sí, ¿dónde estás tú? Estás aquí. Ahí a la hora y quiero el pantano, que por allí había una casa que tenía fuera, si ahí no se lo oía. Mira, ahí hay una casa. Sí, ¿cuántas piedras tienes tú? Un poco con B le mandas, que no tengo ninguna. No, pues yo tengo una. Está guapo de tirar las piedras esas, eh. Y calcular, vamos. También nos salió la segunda. No, la primera le dimos, y la segunda fallamos por el rodo del peso. ¿Por qué puse dos rocas? Se quedó cortísimo, eh. Se quedó cortísimo, eh. Dos rocas había que poner dos más, supongo. Dos rocas, claro, como decía él. Dos rocas grandes. Tres rocas. Él dijo tres rocas y... Otras rocas. Una piedra. O sea, una piedra por las... Bolas. Por una bola. Tres piedras, dijo. Que hacía él. De contrapeso. Va bastante bien, la verdad. Se le voy a poner cerca. Ayer hay un molino, no sé si era allí. Se me está petando, pero seguido, tío. Se está cargando mapa. No sé si era allí. No sé ni... Se me quedó parado. No joder. Te veo, te veo. Te veo, te engancho de las piernas y te llevo. Jajaja. Hay que llevar a base, tío. ¿Quieres ir a base a guardar? Sí, parece que estamos fundos. Vale, pues va. Yo veo una de izquierda. Jajaja. ¿Qué dices? ¿Será el admin? A ver. Tío, escucho una flecha que hay, macho. O el tío del medio del mapa. Jajaja. Vale, lo que queda en el castillo, tío. Uff. Va a haber una de luta ahora. ¿Dónde está? Se ha dado nada. Dos bajo a cero, a ver si no va nadie. Venga, ir igual, yo creo, ¿no? No. ¿Puedo decir eso? Si nunca hacen nada. Ya. No, realmente nosotros no necesitamos nada. Pff. Lo hacemos por todo. Normal, con todos los azotes que dimosita. Tip 194, uno. Vale, dando el frío de mierda. No tienes un pico, ¿no? Si no he cogido esa pía. No, no tengo nada. No hay piedra de aquí, papá. No hay un tren. Cuatro piedras juntas, hay aquí. De allí cinco. O sea, cinco. Con la de allí, tío. No hay un tren. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde vas de ti? Me pasas, voy más lento, voy con lobo. Con ropa. Quédotela. No soy muy sigilloso del de allí. Antes de que te despañes estarías muerto. Pero vas lentísimo, loco. Madre mía. Hombre, deja de pegarme que me voy a morir, un trozo de miñagrado, ¿de dónde vas, teñate? ¿Y si voy a agachar? Te da tiempo a cogerme, ¿no? Tampoco. Que tarda mucho en cogerte. Joder, cabrera. Pues sí que son mancos, ¿eh? Que tarda un animalado en coger, flipas. ¿Por qué me solté? Ah, se soltó. Porque sigo viendo. Pues al coger y te solté. Eh, no sé qué te voy a decir. Mentira, fijo. Depende de lo que lleve puesto, tarda más o menos. Que va desnudo, lo cojo con nada. Le doy y... ... 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